LG presentó el LG Velvet un celular muy colorido pero que no necesariamente llega para competir con la familia Galaxy S20 ya que no tiene un procesador tan potente aunque la verdad es que parece ideal para amantes de instagram y en general para creadores de contenido y para redes sociales esta es una nueva gama de celulares de LG que todo parece indicar que podría sustituir a la serie LG G o LG G ya que de momento no hemos conocido a el LG G9 por ejemplo en un evento en directo en Corea del Sur LG presentó un celular que a todas luces es ideal para personas que aman utilizar la cámara la empresa ha colocado tres sensores que de buenas a primeras no sobresalen tanto ya que son de 48 megapíxeles un gran angular de 8 megapíxeles y un lente macro de 5 megapíxeles sin embargo el truco está en los pequeños detalles este teléfono graba vídeos en 4k pero además tiene un montón de pequeños efectos que al público al que está dirigido le pueden parecer bastante atractivos por un lado tiene una función para controlar la velocidad de grabación ya sea en edición o de forma automática por otro tiene estabilización de vídeo en la cámara principal y frontal y agrega dos funciones un tanto extrañas o al menos un poquito diferentes por un lado puedes hacer grabaciones ASMR y registrar sonidos ligeros como probablemente ya habrás visto en vídeos en youtube y por otro lado tiene un efecto llamado voz bouquet que ayudará a resaltar y reconocer sólo tu voz cuando estés haciendo una grabación ya que disipará ese ruido de fondo que a veces nos molesta también posee pegatinas 3d de realidad aumentada y un montón de efectos cinematográficos entre sus características más técnicas tenemos que hablar de un procesador snapdragon 765g con 5g que como puedes ver está ligeramente por debajo de lo que ofrece la familia galaxy c20 e incluso del propio lg v60 think you eso sí este teléfono tiene 8 gb de ram y 128 gb de almacenamiento que suena a poco pero tiene la posibilidad de ampliarlos mediante micro usd hasta 2 terabytes lo cual es genial este teléfono como puedes ver es súper grande y para compararlo piensa que el galaxy c20 ultra que es el más grande de la serie es de 6.9 pulgadas este celular tiene una batería de 4300 miliamperios carga rápida de 30 vatios que no está nada mal y 10 vatios de carga inalámbrica además el y nos ha colocado resistencia al agua total que es ip68 no tenemos la verdad demasiado claro si el el y belve será el sustituto del el dije nueve que aún no hemos conocido recordemos que el día había mantenido hasta ahora dos celulares gama alta la serie el dije y los el y v así que tal vez el el y belven sea una vuelta de tuerca para darnos un celular gama media el precio del el y belve es de alrededor de 650 dólares y lamentablemente aún no tenemos detalles de su llegada fuera de corea del sur así que tendremos que esperar para saber si sustituye o no al el y g9 y si llegará a más países déjame en los comentarios tu primera opinión de este celular y revisa las características completas en cnet.com diagonal es